Música Mis amigos y amigas, muy pero muy buenas tardes, espero y hayan tenido un hermoso y bendecido día Yo aquí estoy nuevamente en este lindo lunes, ya fui a trabajar a la Ross, ya hasta regresé Ya, ¿qué hice? Comí avena o desayuné avena a las 2 de la tarde para mi desayuno Y luego ahorita ya me puse y hice arroz Hoy aquí en Estados Unidos, mis amigas, se celebra, es un día festivo pues Se celebra todos los caídos, todas las personas que han muerto en guerra, que dieron sus vidas por nuestro país Eso es todo que se celebra hoy O por el lindo país donde me permiten vivir a mí, porque no es mi país, pero sí es mi país Aquí viví todo el tiempo, pero no soy de aquí, pero al mismo tiempo aquí vivo Es un enredijo Pero pues bueno, gracias a todas esas personas, mis amigas, porque yo sé que no es un trabajo fácil Es un trabajo súper difícil A todas esas buenas personas que se meten a ese tipo de cosas Si vieran que yo a mi niño, mi niño quería entrarle a eso y yo fui la que le aconsejé O lo aconsejé que no se fuera a ese tipo de cosas Porque pues no sé, no sé mis amigas, como madre uno no quiere que sus hijos estén en peligro Aunque miren, se terminó metiendo de estas maneras de guardia de la cárcel o de la prisión Pero siquiera lo miro todos los días aquí Es súper difícil para las familias tener a alguien querido que está tan lejos de uno por tanto tiempo A todas las mamás que lo hacen y que todavía están viviendo algo así, mis amigas Que el eterno me los bendiga Y gracias a sus hijos por prestar su servicio Pues bueno, eso es lo que se está celebrando hoy aquí El día de hoy todo está cerrado Todas las cosas que tienen que ver con el correo, el gobierno, todo eso La RAS estuvo abierta, yo sigo a trabajar Y luego aquí estoy trabajando nuevamente Así que mis amigas, vengo a darles una compra No a darles, porque si se las doy, la dueña se enoja Vengo a enseñarles una compra Esta compra fue hecha en un puño de montones de veces Fue hecha media hora y luego hicimos 15 minutitos de zapatos Y luego hicimos, ¿qué hicimos? Compras aquí, compras allá de bolsas, mis amigas Ustedes saben que ahorita estamos súper bajos de mercancía en bolsas Así que andamos rozguñando lo que podemos, lo que podemos, nos estamos llevando Así que aquí va, ¿ok? Miren, empezamos con esta belleza ¿A poco no está preciosa? A mí me encantó Esta cuesta como mil dólares No, esta cuesta 178 dólares original Pero en la RAS, amigas, nos la llevamos por solo 70 dólares Vean, esta es una CK o Calvin Klein, como le quieran decir Esta, mis amigas, vean Vean la mega correa que se carga Esto no va a calar porque la correa es súper grande y súper ancha Sí, ancha, ¿verdad? Quiere decir que no va a calar, mis amigas Va a ser súper cómoda Vean nada más todo el espacio que tiene dentro Tiene otro compartimento aquí Y luego tiene otro compartimento acá ¿A poco no está bellísima? Vean nada más Y trae su monederito que dice Calvin ahí Y vean Qué belleza, la verdad A mí me encantó Esta, esta, preciosa Ok Paremos con eso Y sigamos adelante Vean, esta es una Guess Esta, mis amigas ¿Saben por qué estos días 30 dólares por ella? Me han pedido las dueñas que les enseñe, por favor, su mercancía Porque ya ni nos acordamos qué es lo que compramos Para serles honestas, no nos acordamos Tenemos tanto tiempo haciendo estas compras Que se le olvida a uno qué tanto agarró Ok Aquí está esta otra Esta es una Tommy Hope Figure Esta trae su monederito también Y estos son los compartimentos Ya la tengo vacía del papel para llenarla con otras bolsas 30 dólares por ella Ahí anda mi esposito afuera Aquí lo puedo mirar Anda cocinando Anda haciendo carnita asada Y pollito Pollito bien rico Después de comer avena Creo que sí quiero pollito A ver, miren Una Tommy Hope Figure Crossbody Esta es de 20 dolaritos Ah, no Son 19 dolaritos Y esta nada más trae su compartimento aquí No la puedo abrir Porque está cerrada Y no la quiero Abrir Para que le llegue así a la dueña Intacta Ok Ok Y Tenemos mucha bolsa Bolsas por aquí Bolsas por allá Vean Esta es una de 50 dólares Creo que se las enseñé en un video de la Marshalls Esta es una Calvin Vean Con su cierre Aquí Aquí Vean Que belleza de bolsa Preciosa Estas bolsas son bellísimas Y la verdad que no son ni siquiera caras Vean Aquí está esta otra Tommy Esta es de 20 19 dolaritos también Yo se las quiero dar en 20 Sigo con mi 20 ¿Verdad? Vean 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 Nada más Creo que estas Las voy a dejar así Porque la verdad Ocupo para rellenar las otras bolsas Y como no llevamos casi ropa Tengo que rellenarlas con bolsas con relleno Si Espero y me entiendan Vean Aquí está esta belleza también Esta es una Tommy Hilt figure Por solo 18 dolaritos Vean Este es como para meter el celular ahí Pero más Yo lo metería acá Para que nadie me lo robe de aquí Y luego Sus cositas Que uno quiera aquí A ver Trae cierrecitos No Esta no trae cierre en la orilla Nada más tiene El nombrecito de Tommy ahí Y es todo Vean Vean Si vieran Lo que yo estoy mirando acá Aquí está otra Calvin Klein Calvin Klein Calvin Klein Ay En ratos me confundo Y lo digo mal 35 dolares por esta Por eso mejor hay que decir CK ¿Verdad? Vean También está cerrada Se las quería enseñar por dentro Pero está cerrada de ahí Vean Si tiene un compartimento Tres compartimentos Original Mis amigas Por 148 dólares 35 en la Marshalls Como les digo Fueron compritos aquí Allá En esta tienda En esta otra Para A completar Nuestra cajón No, 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 no Todo esto Mis amigas Se vieron una caja De 20 por 20 Ok Vean Esta ya le saqué El relleno Y esta es una Tommy Hill figure Mochilita Así Imagínensela Bien llenita De cosas Y Híjole Híjole Esta ya Vamos a ver Si me pusieron El precio por aquí Se le cayó El precio Mis amigas Pero por ahí Debe de estar Ahorita aparece Creo que esta Huele como Huele rico Huele como que Algo lavó Algo Uno bien rico No sé Miren Aquí está Esta otra 20 dólares Por esta Tommy Hill figure Crossbody De 78 dólares Originalmente Original Y vean Así es de adentro Esta Se me hizo preciosa Y se me hizo preciosa Porque la combinación De colores Vean Nada más ¿A poco no? Están bellísimas Nos llevamos Dos más Igual que esta Esta tiene negro En los bordes Y esta tiene No es café Se me están cruzando Los ojos Es azul marino La mire café Cuando la puse En la luz De este lado Cada una Es de 20 dolaritos Que belleza Como les digo Estas se pueden apachurrar Doblar Lavar Se puede hacer de todo Y salen intactas Vean esta Vean esta Que Bella Bolsa La verdad Vean Tiene su Su Loguita ahí De Tommy Hill figure Aquí tiene el nombre Completo De 88 dólares Original No les da alegría No les da alegría Nada más el mirar Una bolsa tan bella Así Vean nada más Que hermosura Que hermosura 30 dólares Por ella Esta es de la Burlington Y dentro de ella Amigas Ya va llena De bolsas Digo De Carteras 15 dólares Por esta Esta es una Tommy Hill figure Así es De un cierre Es de la tienda De la Marshall Y luego Aquí está Otra Idéntica Por dentro Así que ni se las enseño 15 dólares Por esta También Y luego Esta CK Vean nada más Esta es de 25 dólares 68 Original Y este es un Monederito Vean Es así Y luego Oh Tiene para billetes Y Tiene Para moneditas Me encantó esta A mi me gustan las carteritas Así pequeñitas Porque No me gusta llevar Bolsa de trabajo Y me llevo Todas mis Tarjetas En una carterita Así Vean Esta es una CK También Cangurera Vean Así es Y es de tamaño SM Y está solamente Por 20 dólares De estas Tienen muchas En la Marshall Ok Para las que quieran Hagan sus órdenes Y luego Que llegue Y no haya ninguna Les voy a quedar mal No La vez pasada Que fui Si tenían bastantes Vean Otra igual Tommy Hilfiger Carterita de un cierre Por 15 dólares Y le sigo sacando A la bolsita Esta es una Tommy Hilfiger Por 20 dólares Esta tiene un cierre En la puerta En la puerta de atrás En la parte de atrás Tiene un cierre Un botón aquí Y mucho Y mucho Pero mucho Pero mucho espacio Para todas sus tarjetas Estas como les dije 20 doraditos Y creo que Si Ya se acabaron Las carteras Nos llevamos enseguida Esta Calvay Vean Nada más Esta trae su tarjetero Miren Como es el tarjetero Así Y luego Trae su cierre Aquí A ver Quiero abrir el cierre A ver como es de adentro Es nada más así Pero es para sus tarjetitas Y luego Esta Trae esto así Y esto así Ay También trae una bolsita Aquí miren Para el celular Wow Que belleza Y otro Para dos celulares 50 dólares Por esta Belleza Enseguida Tenemos Esta Esta mis amigas Esta belleza De bolsa También Con su tarjetero Vean Esta Es así Y Esta preciosa 50 dólares También Original No No original De la tienda De Marshalls Está en 50 Original Estaba en 158 Dolaritos Pero vean Que hermosura De bolsa Esta mis amigas Se la ofrecí A una clientecita Y me dijo Que no Se la ofrecí A cuando hice La compra Con esta amiguita Ella se la llevó Inmediatamente Y al rato La clientecita Me estaba diciendo Ay esa Quiero esa Pero le dije Ya Se la llevaron Se perdió Otra oportunidad Es que Como les decimos En la rosa Hay que agarrarlo Cuando lo miran Porque si no Se va No dura Vean Esta otra Esta es una Color chocolate Por 20 dólares Vean Que hermosura De bolsita A mi me encanta Esta La puede colgar Uno así Del bracito O si no Crossbody Está bella Más bolsas Vean Esta es una Tommy Hilfiger También Vean El candado Tienen que tener Cuidado Con este candado Se dan la vuelta Y vuela Esto Y bom Vámonos En la cabeza De alguien Como si alguien Mandara tan cerca Así ¿Verdad? Pero de todas maneras Está bien pesado Muy bonito El candadito 118 Original 35 dólares En la Burlington Les digo Mis amigas Ando Tratando De agarrarles Poquito aquí Poquito allá Tratando de llenar Sus órdenes Por eso Es que vamos Tan retrasados Ahorita O atrasados En las cajas Y en las órdenes Porque Si subiera La mercancía Allí en la tienda Así les lleno Las órdenes De todas ustedes Pero tenemos Que andar Mirando aquí Mirando acá Nos llevamos Un poquito de aquí Por eso Es que está pasando Lo que está pasando 17 dólares Por esta Tommy Hilfiger Y luego Esta es otra Tommy Hilfiger Varias de estas Bolsas Son de hace Meses para atrás Meses A lo mejor Sí Como un mes Es así Nada más Y aquí dentro Ya le llené De carteritas Tommy Y Tommy Vean nada más Dos Tommy Una está por 17 17 Y esta está por Creo que Les voy a Ah no También 17 dólares Ahí le pegaron El precio dentro Cada vez Se están poniendo Más flojos Los de la tienda No están etiquetando Correcto Y todos Renieguen Y retieguen El trabajo Por eso Porque de repente Nos llegan Cosas Y así Están etiquetadas Seguimos Con la ropa Y luego Les enseño Los zapatos Ok Bueno Los zapatos Va a ser rápido Porque son Casi la misma Cosa Todos Se llevaron Este CK Es un Suetercito Así Con su gorrito En la parte Trasera Crop top Muy juvenil Muy bello Este estaba Por 25 Original Y se lo llevaron Por 15 Dólares Así que Quieren Se acuerdan Son de las rebajas Que hubo Hace un tiempo Para atrás Así que Todo este tiempo He estado sentada Ahí la compra Tommy Huffinger 15 Dolaritos Otra Tommy Huffinger Esta Esta Bellísima Y no han llegado Hubo mucho pedido De esta Pero ya no han llegado 15 Dólares Por esta Tie Dye Yes Vean Esta 13 Dólares Y Luego Aquí está Esta Tommy Huffinger También Crop top Esta No le miro La etiqueta Pero todas Estas Mis amigas Están en Aproximadamente Los 12 99 Aquí A 14 99 Aquí está Esta Otra 15 Dólares Vean Esta Es así Muy patriótica Está Perfecta Para este Día Otra Igual Ya ven 13 Dólares Por Este Igual Y Una Crop top Tommy Esta Es de 15 Dólares Vean Me encanta El color Tan Subido Ok Ahora Los zapatos Bien Ya aquí encontré Una de las Etiquetas Creo Es de 15 Dólares De una De las Blusitas Ok Los zapatos Son estos Tommy Ho Figures Vean Así Son Todos De tela Estos Por 26 Dolaritos Tengo Las manos Lenas Es que No quiero Estarme Agachando Y desaparecerme Desde la Cámara Cuando me Voy a Agachar Estos Son De 26 Dolaritos Y son Tommy Así Que por cierto Ando buscando Unos Para una Clientecita Así Que digan I love Tommy Y así Estos Son En 7 Y Medio Ah No Ando Buscando Dos De Estos Pares Pero Hasta Ahorita No Los Hemos Encontrado No Les Digo Estos Hace Tiempo Tiempo Que Están Aquí Sentaditos Estos Son GBG 25 Dolaritos Otros GBG Vean Así Y Estos También Son De 25 Dolaritos Ok Doraditos De Estos Llevamos Dos Son De 26 Dólares Vean Que Belleza De Zapatos Están Preciosos Como Les Digo Dos Exactamente Iguales Hubo Un Tiempo Que Nos Escaseamos Muchísimo De Tenis Y Todavía Ahorita No Estamos Bien Pero Esto Fue De Pura Suerte Que Entré A Una Tienda Y Encontré Tenis Así Que Inmediatamente A las Que Me Acuerdo Vámonos A hacer Las Compras Hay Un Ratito 26 Dólares Por Estos De Estos Llevamos Tres Uno Y Dos Más Como Bonches Me Los Llevo Aquí Ya Bueno Aquí Están Estos Otros Estos Son Dos Idénticos Estos Estos Son Así Miren Se Los Enseño Espérenme Un Momentito Traen Su Banderita Aquí Y Son Así Estos Son De 26 Dolaritos Estos De Ellos Idénticos Y Ya Casi Para Acabar Están Estos Chami Help Figures De Hombre En Tamaño 9 Vean Así Están Bellitos Verdad Estos Son De 26 Dolaritos Y Nos Nos Llevamos También Estos Otros Que Ustedes Ya Los Han Mirado Aquí En Varias Compras También Son De Hombre 35 Dólares Por Ellos Vean Vean Estos Estos También Se me Hicieron Preciosos Estos Son De Mujer 26 Dolaritos Y Vean Cuando Encuentre De Estos Me Los Voy A Traer Porque A Mí Se Hacen Bellisimos Las Líneas Y Luego La TH Dorada Ahí Como Que Se Mira Preciosa Y El Último Par De Zapatos Mis Amigas Son Estos Filas De 22 Dólares Son Así Se Acabó Se Acabó Esta Compra Como Pueden Ver Como Les Digo Fueron Compritas Aquí Compritas Allá Pero Hasta Que Llenamos La Orden Oigan Se Acuerdan Que Les Dije Que Me I Pues Que Creen Que Con Los Del Virus Tiene Que Esperar Uno A Su Cita Porque Se Le Llena A Esta Mujer Muchísimo Tiene Muchísima Clientela Así Que Hasta Que Cuando Creen Que Me Dieron Mi Cita Me Van A Tener Que Disfrutar Unos Días Más Con Mi Cabello Negro O Rojo Café Sabe De Que Colores Hasta El 22 De Junio Me Dieron La Cita Así Que Ni Modo Me Tengo Que Aguantar Las Ganas De Hacerme El Cambio De Look Por Mientras Me Voy A Disfrutar Así Porque Yo Sé Que Ya Una Vez Que Se Cambie Un Look De Repente Se Extraña Verdad Así Que Mis Amigas Como Les Digo Estoy Trabajando Todo Lo Que Do Para Sacar Todo Esto Y Entonces Otra Vuelver A Poder Agendar A Todas Las Que Quieran Irse De Compras Conmigo Ok Pero Todavía Me Quedan Algunas Compritas Que Tengo Que Suplir O Llenar Y Luego A Trabajarse Dicho Nuevamente Agendando Recuerden Que De Todas Maneras Pueden Apartar Su Espacio Con Un Pequeño Depósito De 50 Dólares Para En Cuanto Se Me Abra Un Espacio Y Vámonos Me Para Moverme Las Quiero Mucho Que El Eterno Me Las Bendiga Besitos A Todas Adiós